Ya nadie me ama, mis supuestos amigos ya me dan la espalda, ya no estoy en la escuela Me paso durmiendo por ahí con los perros, en cada esquina, comiendo los zafacones Ya no tengo futuro, soy Jesús, me amo ¿Qué pasa con mi vida? Tú dices que me amas, pero mira como yo estoy Soy Jesús, te amo Ayúdame Dice su palabra, me ama a mí, que yo te respondo de él ¿De dónde vendés a mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Amén Amén Amén